Shhh, chicos, me temo que después del directo del que he extraído este vídeo, mi canal se va a convertir en uno de ASMR. ¡Ay, le mao! Ha venido el vecino, ha venido. Un poco más y le tengo que dar la puta Play 5, porque no ha venido muy contento con lo de estar pegando gritos a la una de la mañana. Es normal, le amparan la ley. Así que nada, solo hago esta intro para avisaros de que a partir de ahora los directos no van a pasar de las 12 y ya veremos de las 11. 12 del mediodía, que hay que medir un poco más esas cosas, ¿vale? Y nada, que lo que estáis viendo es básicamente el sorteo que hicimos finalmente de la PlayStation 5. Como ya sabéis, hace tiempo me compré dos y una de ellas la quería sortear y el otro día, pues, qué diablos, me calenté y dije, venga, vamos a sortear ya. Así que nada, os dejo con lo que fue el torneo de salto de distancia, que vehículo nos permite huir de Latinoamérica lo antes posible y lo más lejos posible. El que gana se lleva una Play 5. Así que nada, os dejo con... ¿Cómo fue el torneo en directo, vale, nenes? Y os dejo también con una brutal transición de cortinilla de estrella que he descubierto que tiene el Vegas. Hay que darle ese toque al canal, eso es. Dale ahí, Billy. Dale ahí, espero que os esté gustando. Si no os gusta, tengo esta, que puede que os guste más. Tus juegos de PC más baratos en... No, espera, me... No, esta era la del Alien, me raya, perdonad. ¿Estás cansado de que jueguen con tus sentimientos? Pues ponte tú también a jugar gracias a las claves que venden en Instagaming. Ya os recomendaba incluso antes de unirme al programa de afiliados, así que enlaces en la descripción, nenes. ¡Nini Cherokee! ¿Cómo no se me ha pasado por delante antes? ¡Nini Cherokee! Si es que... ¡No! 518 ha comprado un cofre. Se me olvidó cerrarme Streamluts. Me caliento y sorteo la puta Play 5. No sé muy bien cómo hacerlo, pero... Mi relación más larga capa. Lo único largo de lo que disponemos, aunque hay una relación más larga, que es el tiempo que llevo yo con esa puta PlayStation 5. Ahí me la tengo que quitar encima. La voy a poner aquí, por si me caliento y al final sorteo la Play 5. A ver. ¿Te gusta lo que ves? ¿Te gusta? Estas cosas no se permiten en Twitch, ¿eh? Estas... No se permiten en Twitch. Este tipo de contenido se banea. Mira, mira, mira. Bueno, voy a parar ya que la rompo, ¿no? Que te van a llegar dos Play 5s. Hechas mitosis. Tiene más polvo que mis libros de bachillerato. ¿Y qué tú? La verdad es que esto está bastante improvisado, pero para los que no lo sepáis, más o menos para cuando... La Play 5 era algo nuevo, ¿no? Ahora que ya debe haber salido la puta Play 7. Para cuando yo pensaba que iba a terminar programación... Me compré dos PlayStation 5. ¿Por qué? Hice un vídeo sobre ello. Básicamente, fui a una tienda y se les habían caído dos reservas de estas. Y pillé las dos porque, total, para especular con ellas, pues para eso hago algo espectacular con ellas. Y bueno, entonces, me pillé las dos. La verdad es que la consola está bastante guapa y le ha dado la vidilla al canal. Y si tenemos ahora mismo casi mil personas en directo, es gracias a la puta Play 5. Honestamente, lo intenté hacer como algo un poco más honesto, más... O sea, no... Ya estáis viendo que estoy improvisando bastante el sorteo. No quería retweets, no quería cosas por el estilo. Por supuesto, siempre son bienvenidos, pero... Me la compré un poco así de manera altruista y tal. Total, la iban a utilizar para especular. Podría haberla vendido... Me han llegado a ofrecer cuatro cifras, ¿eh? Cuatro cifras. Y se han puesto a prueba bastantes amistades por esta mierda. Fuera coña. Y ha habido gente que me ha ofrecido mucho por amañar este puto sorteo. No os podéis hacer a la idea, ¿eh? No os podéis hacer a la idea, pero ¿sabéis qué? Me la suda. ¿No os llama la puta atención? Hostia, es una Play 5. Esto es... Es como... No sé, es como encontrar novia. ¡No hay! ¡No existe! Es como... ¡Guau! Lo estáis viendo. Está aquí. Es real. Todo el mundo creía que era mentira, pero es de verdad. Es una PlayStation 5. Para jugar con tus sentimientos. ¡Tus juegos de verdad es más barato! El que esté suscrito puede pasar su coche de Automation por el Discord. Suscrito, pero sin Automation. F integral. A ver. El sorteo se puede hacer de otra manera, pero no. Es que quiero que sea algo intrínseco al genoma del canal. Y qué mejor que sortear una PlayStation 5 el día oficial en el que dejo de estudiar. ¿Qué vais a tener que hacer? Vosotros me pasáis vuestras monarisas de Fast and Furious y yo los voy a tirar por una rampa. ¿Vale? El que llegue más lejos gana. No en la vida. Sin querer a un seguidor en Gran Turismo. Vale, tíos. Voy a ir echándole un vistazo a esto. Honestamente, tenéis una competencia brutal. Pero brutal. Porque la persona que mejores coches hace de todo Automation es Christian. ¿Vale? Es un veterano en el canal. No me cabe la menor duda de que no tengo ni que amañarlo. Porque Christian hace unos coches de cojones. Para mí es el pibicheroqui del Automation. Es una locura. No puedo esperar a probar su puto coche. Ahora sí. Por cierto, Marc. Tengo por aquí las especificaciones. Christian, he pedido ya suscribe. Hijo de la gran puta que no estabas suscrito. No participas. Fuera de mi familia. Hijo de puta que he jugado contigo al Valerian y no estás suscrito. Será cabrón. Aquí tenemos la bestia definitiva. Christian. Este se te va la olla. Habéis perdido. Ser uno coche. Al coche de Christian. Ser uno, ser uno, ser uno, ser uno, ser uno. O sea, Play 5, Play 5, Play 5, Play 5, Play 5, Play 5. No crases, por favor. Como me crasé. Ah, vale. Tu puto coche casi me crasé al sorteo, ¿eh? Ay, Dios, cómo corre esto. Ah, Taller Romeo en vez de Alfa Romeo. Hijo de puta, lo acabo de pillar. Vamos a proceder a realizar el salto de esquí. ¿Quién llegará más lejos? ¿Quién llegará más arriba que España? El ganador. Va a jugar conmigo a GTSPOR en una puta Playstation 5. Así que no se hable más, ¿no? Comenzamos con ello. Hoy se hace historia. Bueno, comenzamos por aquí. Ay, por cierto, os podría meter en llamada. Os podría meter en llamada. ¿Quién es el creador de este vehículo? Esta vez no es destruyendo coches de subs. Es destruyendo la cuenta bancaria de Billy Cherokee que sortea una de estas en directo. O sea, es especial, es especial. Así que vale, let's go. Vamos a celebrar... Vamos a celebrar que soy Nini sorteando la puta Playstation 5. Es algo que siempre quise... Es como irónico, ¿no? Porque, claro, soy Nini en parte gracias a la Playstation 5. Así que let's fucking go. Aquí lo tenemos. Tenemos una especie de renegado de los años 70. Una especie de Pontia que tiene hasta su águila. Ha puesto un águila. Te agradezco el chiste. No es suficiente para ganarte mi corazón. Pero bueno, vamos a ver qué tal lo hace tu coche. Let's go. Vale. Vale, Cristian. Tienes un rival a la altura. Tiene pinta. Tienes un rival a la altura. La potencia la desarrolla demasiado en altas. La aerodinámica es nula. Es nula. O sea, capto... Capto la idea. Madre mía. Capto la idea que habéis tenido de quitarle toda la aerodinámica a todos los vehículos. Pero... ¡Oh, Dios! ¡Dios! Vale. El récord de vueltas de campana lo has batido. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dios! ¡Has metido a la puntita! ¡Ah! ¡Qué putada! ¡Qué putada! Pero bueno, no está mal. No está mal. Vale. Aquí tenemos un buen comienzo. A ver. ¿Quién es el responsable de este vehículo? El Blick. No tengo micro. Chicos. Esto no se trata solo de tener micro. Pene, ¿eh? Bueno, vale. Os lo voy a perdonar. Especialmente a ti porque el puto coche es la hostia. Pero yo hablo por él. ¿Alguien quiere hablar por él? Vale, Swagli. ¿Qué tienes que decir de este vehículo? Como si lo hubieses creado tú. Pues... Es la polla con cebolla, tío. Ya se lo digo eso. Vale. Siempre he preferido la cebolla con polla. Pero vale. Muchas gracias, Swagli. Un honor haberte tenido por aquí. Pues el vehículo es la polla con cebolla. No sé si me va a hacer llorar lo mismo. Pero bueno, todo se andará. El coche es bonito que te cagas. Sin duda alguna. Me encanta el toque a fibra de carbono. El tema es... ¿Dará la talla? Tiene pinta de que va a llegar más lejos en la vida que yo en mi grado de programación. Sin duda alguna. Así que... Vale, perfecto. Tiene dos turbos. Cristian. Cristian tiembla. ¡Let's go! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre! 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 ¡Ha perdido el lead! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Madre! 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 ¡He viajado al futuro! ¡Oh! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Vale. Tengo una buena y una mala noticia para ti. La primera es que la Play 5, digamos que vas a tener que buscar las tetas de momento en el PC, porque tiene pinta de que puede que te batan, ¿vale? Puede que te batan, porque no es ningún récord. Pero, desde luego, has ganado el premio a la belleza y, gracias a ello, vas a fornicar hoy. Y eso vale más que cualquier PlayStation 5. Bueno, mentira. Dependiendo del lugar, te puede salir más o menos barato. Siguiente. Vale, ¿qué tenemos? ¡Hostia! El eléctrico, ¿no? El eléctrico. Tenemos el turismo carretera eléctrico. Bueno, tenemos por aquí un turismo carretera que hay. ¡Hola! Soy un coche eléctrico que tiene una clarísima crisis de identidad, que parece que lleva unas gafas poligoneras en vez de faros, además de raya quesos. Es bastante desagradable. Es un coche hecho en Aliexpress. Y con tanta masilla, insisto, vamos a tumbar el PIB de Argentina. O sea, no... Me parece un poco... Me parece un poco jodido. Pero bueno, me gusta el concepto. Me gusta, además, que tenga esta especie de lámina de mercurio de Terminator por aquí atrás. Interesante. Y, además, eléctrico. Eso le da puntos. Le da puntos. No obstante, parece que lo has porteado del gran Cefauto. Pero bueno, gracias. Son casi las 12 F por tu vecino y yo no he podido. ¡Que le jodan a mi vecino! Tengo una Play 5. Das New, coméntanos un poco sobre tu vehículo. ¿Tienes novia, nene? ¿Tienes pinta de tener una edad un poco... Estar ahí un poco en... No, no, no. No tienes novia, ¿verdad? No, no, no. Eso está muy bien, tío. Eso está muy bien. Ahí es cuando la vida todavía merece la pena. Tienes tiempo para hacer estos coches. Pues yo te recomiendo, bro, que algún día recojas a una chica con tu coche. Porque yo creo... Yo creo que se sube. ¿Qué tienes que comentarnos de tu vehículo, nene? Que me dio error a exportar y... Y por eso le suena. Y ahora es eléctrico. No sé cómo. ¡El arte de la improvisación! ¡Eso es! Y hice un poco el tonto, más o menos, porque le metí un par de agrerones y ya. Y dije, pues mira. Así empecé yo en YouTube. Así empecé yo en YouTube. Así que vale, perfecto. Das New, Das New, Das New, Das New, Das New, Das New. Dos autos. Hijo de puta. Le voy a dar la caja de la Play 5 con una Play 2 dentro, tío. Desde aquí va un poco raro, ¿eh? O sea, las marchas no termino yo de dominarlas. Tarda en cambiar... ¿Cuántas marchas? Vale. Bueno, no pasa nada. ¿Vale? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué el chaval? O sea, el chaval no debe estudiar mucho porque le ha puesto dos alerones en algo que se trata de volar. Pero fijaos cómo va a llegar lejos. Este chaval... Este chaval pierde la virginidad hoy. Este chaval pierde la virginidad hoy. Este chaval la pierde. Este chaval la pierde. Este chaval la pierde. ¡Oh! Como suba la marea, se lleva una Play 5, el chaval, ¿eh? Dependiendo del ángulo, ¿está delante o no? ¡Ha ganado! ¡Ha ganado! ¡Va por delante! ¡Va por delante! Fornicay tiene Play 5. Fornicay tiene Play 5. ¡Oh, my God! ¿Veis? No tenía novia. No se ha mentido. Tiene novia. No se ha mentido. No se ha mentido. Por la medida de tula promedio de los que vi en este canal. O sea, ¿te has visto? Vale. ¿Quién es el responsable de esta aberración? ¿En qué te has inspirado? ¿En qué te has inspirado? ¿Cuáles han sido tus fuentes de inspiración? ¿El perico tal vez? Dame un segundo. Espera. Espera. No, el perico no exactamente. Todo hay que otras cosas, pero... Vale. No exactamente el perico. Perfecto. De hecho, no tiene rayas encima, por lo que veo. Así que vale. Vale. ¿Y cuáles han sido? Todo empezó queriendo ya hacer un motor grande, simplemente. En Automation, de 16 litros. Si tú así miras un poquillo por debajo, lo vas a ver. Unos cuantos turbos, cosa normal. Y digo, ¿dónde puedo poner esta puta mierda? Tu volante de inercia está fuera de la caja de cambio, si no está sincronizado con el eje. Nada, nada. Es una cosa secundaria. Eso no importa cuando te tiras por el trabajo. Madre, tu volante de inercia perimetral, como los frenos de las motos. Vale, perfecto. Me gusta, innovador. Vale, vale, vale. Empecé a ponerle rayadores de queso por delante y se pareció una especie de Alfa Romeo, del MP1, lo que sea. Y digo, ya está. La droga P1. Ya está, me sirve. Sí, sí, claro. Le has puesto aquí el suspensorio este de Borat para darle el toque a Beta Romeo. Y luego tiene esperma. Tiene una especie de cacho de esperma encima a modo de logotipo. Me gusta. Me gusta tu forma de pensar. Todo, como ve aquí, con el medio ambiente, un motor pequeñito, eco, sobre todo. Claro, pequeñito, eco. Claro, claro. Bueno, sí, ya veo. Ya veo. De hecho, creo que la temperatura donde acabo de acelerar el vehículo acaba de incrementar 5 grados. Así que vale. Estoy de acuerdo. Va a tener que reparar un padre este, ¿eh? De camino no vale repararlo, ¿eh? Siendo un Beta Romeo, de camino lo voy a tener que reparar seguro. Ten cuidado, que creo que intentando arreglar el coche es trasera por algún motivo. El tema del alerón es un poco error. Error, porque además con esta mierda podría... O sea, si quieres poner un alerón rollo lip que no haga nada, vale. Un Gurney Flap, vale. Pero ponerle una tabla de surf para sujetar el cubata puede ser un error. Oh, shit. Oh. Madre mía, el corbete. Madre mía, el corbete a tomar por culo. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¿Pero por qué todos me trituran? ¿Cómo vuela tú? ¿Cómo vuela? Creo que esto significa que se va a follar al del otro coche. Bajo mi punto de vista debería estar en la mejor nota de planeo que ellos, pero el problema es que el golpe ha sido en seco, como en el golf. Ha sido ¡pah! ¿Sabes? Eso es un problema. Oh, Dios mío. ¿Pero qué habéis hecho aquí? Ay, por favor. ¿Quién es el responsable? Tiene risquetos por llanta. Detrás es el brera que te daban en el carbono, pero en versión low poly cuando estaba lejos y es tracción total y es rollo shooting brake y parece un coche fúnebre, cosa que no me sorprende teniendo en cuenta cómo van a quedar los integrantes de dentro cuando le estrelle. Pero bueno, vale. It's all right. Vamos a darle caña. Venga. Me gusta el sonido. Me deja un poco a medias, pero me gusta el sonido. Vamos allá. Vale. El Menda lo ha hecho. Cambio en H. ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! Seguro que no era tan largo el inicio para ir tan rápido. ¡Se ha estirado! Vale. Let's go. Let's go. Ah, va a caer un poco de canto. ¡Ah! Vale. Pero... ¡Oh, oh, oh! ¡Ojo! 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 ¡Ojete! ¡Salió ojete! ¡Te la queriste, puto! ¡Te la comiste! ¡Te la comiste! Madre mía. Ha hecho el tirabuzón, pero además ha intentado huir del sexo, que es lo gracioso. Ha hecho un tirabuzón ahí. Ha hecho como los delfines. Ha hecho... ¡Guau! Se ha intentado pirar, ¿eh? Se ha intentado pirar. Pero bueno. Tercero. 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 No está mal, ¿eh? ¡Hostial de Cristian! Momento penalti. Momento admin serio, ¿eh? Se te escucha en 144p. Pero bueno, vale. ¿Qué tienes que decir? Aquí igual. ¿Qué tienes que decir de... Bueno, de esta puta obra de arte. Es que me metería con ello, tío. Pero es que... Es que te mereces... A ver, te mereces una novia. Pero dado que eso se cotiza más que las PlayStation 5, te mereces la PlayStation 5. No me cabe la menor duda. O sea, a nivel de diseño es un puto 10. Le has puesto ruedas de Fórmula 1. Le has puesto... Juraría que tienes el furro. Has puesto el furro de Arunahart. Lo cual le da puntos. Le da meme. Y los faros. Los faros de Lamborghini. Esto es brutal. Tiene toques también de Valkyrie. Me gusta mucho. Me gusta mucho lo que has hecho, tío. Me gusta mucho. De diseño sobra decir que es un 10. Pero bueno, basta ya de chuparnos las pollas todavía. Que no tienes novia. Me voy a reír de ti. A ver, ¿qué tienes que decir? Pues que tiene cuatro ruedas. Y tres motores Spoon con turbos de 66 y óxido nitroso. Esto es gracioso hasta que te meto ladrillos en la caja de la Play 5. Pero vale. Estoy de acuerdo. Vale. ¿Crees que va a llegar lejos? No, no creo. ¿No crees que vaya a llegar lejos? ¿Eres idiota? Hay que ir humilde. Hay que ser humildes. Como Matías el humilde. He hecho un sorteo de una Play 5 para que el coche llegue lejos. Eres lo mejor que conozco en Automation de España. Y has hecho un coche mediocre. Bueno, vale. Mira, da igual. Vale, vale. Me está troleando. Troleado, puto. Vale. Verás. Vamos a flipar. Vale. Venga. La primera se ha muerto un poco. Creo que ahí ha hecho el amago de volar, ¿no? Va rozando. Tiene demasiada aerodinámica, ¿no? A no ser que rebote ahora. No creo que... Oh, my God. Oh, my God. The Mercedes has taken off. Tiene demasiada aerodinámica, ¿no? ¿Quién es las dos? Eh. Habrá saltado muchos metros el coche, pero no ha saltado ni la mitad de lo que le mide el cipote a este chico, porque acabamos de batir no solo el récord del directo, sino el récord absoluto de la historia del canal de Billy Cherokee. Cervezas y mujerzuelas para ese hombre. ¿Qué mujerzuelas? ¿Qué mu... Pero qué... Pero qué... ¿Qué mujerzuelas? Si tiene una Play 5, no le hace falta. Bueno, chicos, sigo. Pues sí que tenía motores Spoon, ¿eh? O sea... Y el óxido nitro solo inyectado hacia abajo como los cohetes. Esto ha hecho... Vale, a ver. ¿Quién es el responsable de esta aberración? Oh, Dios mío. Parece un camión soviético. Parece un camión soviético mezclado con el de Accelerazers, tío. En esto voy a poder llevarle la Play 5 a Cristian. El dueño del coche soy yo, pero no puedo hablar, que mi madre está durmiendo y yo debajo de una manta para que no me pille y me suelte el ostión. Si alguien quiere ser mi representante. Hola. Hola, Escoria. No, no, no es un insulto. A ver, dime. Buenísimo. Va a ganar y te va a llegar. Mira, ves la montaña hasta ahí al fondo. Ves la montaña desde el mar. No os peleéis. No os peleéis. No os peleéis. Ay, gracias. Escoria, por favor. Veo la montaña. La montaña de cocaína. ¡Pálvora! Pues vale. Y se pira el mendo. Me ha dejado tirado. Me ha dejado tirado. Y se llama Escoria encima. Desgracia. Vale, bien, bien. Pues nada, pues pálvora. Venga, pues vehículo de pálvora. Venga, de lío. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a tirar el camión este que aparece recién sacado del Fallout. Let's go. A ver. ¡Uh! Como suena. Vamos allá. Cristian, ¿estás listo para perder tu PlayStation 5? Vale, ha perdido un leap. Ha perdido un leap. Importante eso. Madre mía, ¿cómo zumba tú? ¿Cómo zumba? ¿Cómo zumba? Vale. Vuela bastante, pero no lo suficiente. Ha hecho el amago. ¡Hala, hala, hala! Que hay como un misil soviético. ¡Dios! ¡Cómo ha rugado, tío! ¡Cómo ha rugado! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Coche en Minecraft, tú! ¡Qué daño es más... ¡Pero si lo estoy viendo por delante y por detrás al mismo tiempo! Y te ha quedado aquí un sable láser. Tienes un 10. Best performance ever. Mira, te va a encantar. Vale, a ver. Venga, coméntame. Que no me interrumpas. 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 Toma. Mi siguiente persona es victoria de la cámara. Hasta aquí ha llegado. Siguiente. Tu coche se merece algo mejor. A ver. ¡Hala! Has conseguido hacer el único coche que ha ido hacia atrás en la historia de la rampa de esquí. Enhorabuena. Y es que es más, es que como me deja engancharlo. Espérate. Es que se ha salido del mapa para el otro lado, tío. Desastroso. Una performance tan mala solo se merece un baneo permanente del canal. Pero sí, bueno. Al menos le puede contar a sus colegas que os he roleado. Pringaos. Por el reggaetón. ¿Eres el responsable de esto o me vas a trolear tú también? ¿Troleado, puto? No, no. Soy el responsable. Soy el responsable. Ah, vale. Pues has de responder acerca de ello. Porque qué vergüenza, ¿no? Venga, a mí me cuéntanos algo, hombre. Cuéntanos algo, venga. Un 4C del Mercadona. ¿Esto es un 4C? Si ganas la Play 5, voy a meter una Play 2. Voy a meter dos Play 2 y te voy a decir que es una Play 4. No tengo bien en ti, así que no sé cómo va el coche tampoco. Yo creo que va a ser una puta mierda, creo. Estoy de acuerdo. Solo por eso te mereces una PlayStation 5. 4C, me dice el hijo de puta. Es un Supra con faros de Porsche. Y tiene parches de rodillera en la parte de atrás. Mira, venga. A ver. Venga, lo respawneo. Y let's go. ¡Joder! 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 Pues espero que en tu primera vez follando fueses igual de bueno, cabrón. Dios, 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 Dios. ¿Eh? Una aceleración brutal. De velocidad punta no tanto, pero... ¡Mama, mamama, mamama! ¡Ay, cojones! ¡Miraos la rueda delantera! ¡Guau! Venga, rebote invertido. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ay! Ha vuelto a hacer ahí la sardina, la bailarina de ballet, pero bueno. ¡Es! 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 ¡Es, Dios, Dios, Dios! ¿Qué quieres una Play 5 o qué hago? ¿Hago como el que el de Cristian ha hecho trampa y te la llevo ahora? A ver... Habrá alguna mil ahí atrás. Habrá alguna mil. De hecho, en el maletero caben unas cinco. Sí, sí, sí. Como en... Como en exasis. Vale, eh... Opeka, eh... ¿Tú eres suscriptor? ¿Tú no estás suscrito, no? ¿Estás haciendo trampa? A ver, envía un mensaje por el directo. Que yo lo vea. Que me debe ser el server de Minecraft todavía. Que yo vea que lo has pagado. Y se suscribe el hijo de puta. ¡Puta muerto de hambre, desgraciado! ¡Puta muerto de hambre, desgraciado! ¡Y este coche sigue cayendo! ¡Puta muerto de hambre! Se suscribe ahora. Bueno, vale, vale. Voy a tirar tu coche, eh. Que tengo ganas ya. Tu coche de mierda, de los cojones. Dios, Opeka. Tienes mi Bizzum. Por si quieres amañar esto. Vale, Dios, Dios, Dios. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo? ¿Cómo? Zumba... A ver si el motor spool lo va a tener este. Pero... ¡Cristian! Pero tú te... Que si este coche corre tanto es por Maynuel. No por el coche. ¿Sí? ¡390, 300 en un polo! Pero... ¡Deja de volverte, loco! ¡Que se vuelve Chris! ¡Es el que menos ha saltado! ¡Es el que menos... A ver... ¡Venga, let's go! Otra vez. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos, vaquilla! Como si fuera robado. Que seguro que lo es. Pero conociendo a Maynuel... Vamos a destruir el coche de Alan Harper por segunda vez consecutiva. ¡Vamos allá! Y... Esta vez ha corrido menos. 280. Ahora, planear, planea. Planea decente, pero tiene mucha aerodinámica. Eso es. Exactamente igual. Exactamente igual. Espectacular. Este coche es como Maynuel. Lo hace todo de manera consistentemente mala. No puede evitar estar orgulloso de haber amañado este sorteo una vez más. Tenemos un ganador por puta goleada. Si es que no sé ni dónde está. Están aquí los pedazos de... O sea... O sea... ¿Dónde está? Si es que no se ha salido del mapa. ¿Dónde coño está el coche de Cristian? Parece un avión que se ha estrellado. ¿Dónde se ha estrellado, tío? Hay que tirarlo más veces ahora. ¿Dónde coño ha aterrizado? Pero si se ha ido a coger boletus. Mirad dónde está el coche de Cristian, tío. ¡Qué crazy! ¡Qué crazy! Y para que veáis esto en perspectiva, está ahí. Y los demás están aquí. ¡Cristian, campeón! ¡Que lo has ganado! ¡Que has ganado, cabrón! Pero hay que... Pero... Sí, lo has ganado, sí. ¡Pues farda, joder! Te has llevado una Play 5, cabrón. ¡Diga algo! Pues yo qué sé, tío. ¿Cómo que yo qué sé? ¿Sabes por qué no lo sabes? Porque estás contento por primera vez en tu vida, chaval. No sé qué decir. No sé qué decir. Agradecer esto a mis fans. Cristian, tío, ábrete un puto canal de YouTube ya. O sea, ¡guau! Que va, que yo no sirvo para eso, tío. Increíble, increíble. Vale, ¿puedes decir en primicia cuál ha sido el secreto para ganar? ¿Qué cojones has hecho fuera del meme? ¿Cómo coño lo has hecho? Es que tampoco creas que me acuerdo. O sea, subí mucho la aerodinámica. Endurecer la suspensión a tope. Y luego, cuando despega, pues tiene como uplift. O sea, en plan, el truco está en que la parte delantera tenga menos carga que la trasera. Ese creo que es lo que hice. ¿Ya está? ¿Para que simplemente vaya haciendo un Mercedes en Le Mans? Sí, exacto. Joder. Te está diciendo todo el mundo. Hazte un putísimo canal. Muchas gracias, macho. Y muchas gracias a todos los del chat, tío. Sois la hostia. Esta comunidad está muy guapa. Aunque a veces... Comunidad. ...pero está muy guapa. Pero eso, estoy muy orgulloso, tío. Y nada, el honor es mío. El placer es mío, tío. Perfecto. Perfecto, Nene. Pues... Lo último decir que todo esto es gracias al Forfocus. No, no, si te hemos oído. ¿Sabéis qué? Creo que solo por ese último comentario le voy a dar la Play 5 al de la furgoneta. ¿Qué dice? Aguante, Forfocus. Vale. Pues... For... For... Fuck... Fuck us. For fuck us. Vale, me parece bien. Nuevo meme del canal. Bienvenido sea. Vale. Vamos a tirar el de Cristian otra vez. A ver qué pasa. Tengo una idea. Para acá. Sublime. Lo que pasa es que a lo mejor ahora... Está rota. Ah, no. Para el otro. Puedo planearlo. Puedo planear con él. Va siempre para el mismo lado. Se desvía a izquierdas. Cristian, vas a tener que medir eso. Vas a tener que medir eso. No me convence. ¡Qué espectacular! Cristian, tío. Un poco más rápido. O sea, de verdad. Un poco más y se extinguen los putos dinosaurios. Increíble, Cristian. Vamos a hacer la rampa al revés. A ver de qué escapa. Debería pegarse un ostión monumental contra... Contra la barandilla que hay arriba, pero... All right. ¡Eh! Una polla, tú. Una polla. Interestelar. Interestelar, tío. Madre mía. Han entrado en la cuarta dimensión. Bueno, nenes. Os dejo por aquí a Heiki. El alien de iRacing bailante, no parlante. Mira cómo baila. ¡Toma, baile en Fortnite, cojones! ¡Soy yo contigo! En fin, nenes. Si os ha gustado. Si no os ha disgustado más bien el vídeo, dadle a like. Dadle a like. Suscríbete para más contenido así. Y bueno, en la descripción tienes una serie de enlaces de interés. El que no apoya no folla. Así que tienes el Twitch por si quieres apoyar. No puedo prometer que por suscribirte vayas a echar un polvo. Pero, oye, pues, no sé. A lo mejor puedes financiármelos a mí. Dicho esto, tienes también el Instagram donde aviso a los directos donde grabamos muy probablemente el vídeo que acabas de ver. Y donde finjo ser normal. Y Twitter donde me quejo de la vida. Un abrazo muy fuerte, soldados. Y... Sainara. Y podría dejar este outro para más vídeos.